Señor, en esta mañana quiero darte las gracias por permitirme otra vez abrir los ojos y contemplar todo lo que has creado para mí. Fortalece mi corazón para que su debilidad sea sustentada en tu fuerza infinita. Dame sabiduría para que mi mente tenga siempre presente tu voluntad. Estoy en tu presencia, segura de tu amor, que me llena de alegría y de gozo. Soy consciente de tu poder, por eso hoy abro mi corazón, para pedirte que me ayudes a salir adelante de las dificultades. Gracias porque sé que en este momento estás abriendo tu mano poderosa y estás derramando sobre mí muchas bendiciones para que las viva a lo largo de este día. No tengo miedo de salir a conquistar este día porque sé que estás a mi lado y me protegerás de todo lo malo. Pon tu ser en mi ser para que ame como tú, para que pueda perdonar a quienes me ofenden como tú ya perdonaste mis ofensas. Hazme tuya completamente, ayúdame a dejar todo lo que me hace tener miedo y no entregarme totalmente a ti. Dame fuerzas para comprender cada situación de mi vida desde tu amor. Sé llame para ti, Espíritu Santo, ayúdame a creer y confiar plenamente en el Dios de la vida. Que todo cuanto haga en palabras o en obras, sea en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga y te conceda un excelente día. Amén.